El Boeing 737 se estrelló a pesar de las buenas condiciones meteorológicas. Del avión solo quedaron estos restos. Según la aerolínea, el piloto envió un mensaje de emergencia apenas seis minutos después del despegue. En Nairobi, la gente esperaba la llegada del avión. Los primeros momentos fueron de gran confusión. Los familiares se quejaron por la escasa información. Este hombre perdió el vuelo y tuvo que tomar el siguiente. Todo el mundo le preguntaba a los tripulantes de cabina qué estaba pasando. Pero nadie decía nada, hasta que uno de los pasajeros vio en su móvil que el avión se estrelló. A medida que pasaba la tarde, los allegados de los pasajeros asumieron el trágico final. Nunca los volverán a ver. La compañía aérea Ethiopian Airlines expresó sus condolencias. Hoy es un día muy triste, trágico, para nuestros empleados y para nuestros pasajeros, todos los que viajaban a bordo. En el lugar del accidente ya han empezado las investigaciones. Cuando se recuperen del shock inicial, los familiares y los amigos de los más de 150 pasajeros y tripulación exigirán respuestas. ¿Qué pudo ocurrir en ese día claro y soleado?